En el tiempo Nunca hemos dejado un gran recuerdo Porque nunca lo supimos No supimos la verdad Hoy sufrimos la amargura de encontrarnos Muy, muy lejos, muy distantes Sin querernos ya mirar Es ilusión el querer recordar La pasión de los dos Junto al mar Es ilusión el quererte besar El quererte tener otra vez O ese recuerdo ya se aleja Ya se aleja de la mente De la mente de los dos Ya las horas Ya los días Ya los meses Ya los años van pasando Sin poderlo remediar Es ilusión el querer recordar La pasión de los dos Junto al mar Es ilusión el quererte besar El quererte tener otra vez Es ilusión el quererte besar El quererte tener otra vez El quererte tener otra vez El quererte tener otra vez El quererte tener otra vez